Bueno, bienvenidos de nuevo a Genshin Impact y tenemos novedades de un nuevo código Había avisado en el último video de códigos que si salía uno nuevo de otra página iba a hacer video En caso de que alguno se lo pierda o no quisiera utilizar la página anterior o no le funcionara o lo que sea Entonces esto, ya tenemos un código nuevo de Intel Entonces voy a dejar la página de descripción por si quieren entrar a reclamarlo Un par de aclaraciones antes, primero estos códigos son individuales Entonces el código que salga en este video no lo van a poder utilizar Porque ya lo utilizaré yo, o bueno, tal vez si lo puedo utilizar primero porque yo canjeé el de la página anterior Pero bueno, entonces bueno, cada uno tiene que sacar su propio código Y segundo que si ya canjearon su código de otra página no van a poder canjear el de esta página Entonces, bueno, ahora sí, vamos a verlo Por acá esta página, como digo, se la dejo en la descripción Entonces nada más tienen que entrar, les van a pedir por acá nombre, apellido y email Pueden poner cualquier cosa inventada, yo voy a poner por ejemplo Satir Hey Entonces pueden poner cualquier cosa Y el email, pues, bueno, también ponen cualquier email que quieran Realmente no ocupan poner el email que tenga su cuenta de Genshin Pueden poner cualquier email inventado o lo que sea Alguno que tenga por ahí para ese tipo de cosas Ponen el país también En mi caso soy de Costa Rica Entonces, bueno, simplemente llenan las cosas y le van a continuar Una vez ya completaron todos los datos que les pedían Los voy a mandar a esta página, acá es donde está el código Entonces simplemente, bueno, yo no puedo utilizarlo porque ya utilicé el que vieron en la página del video anterior Si alguno ya utilizó el de esa página o el de Alienware Entonces ya no van a poder canjear este Entonces, bueno, el primero que llegue puede canjearlo si quiere Pero bueno, en todo caso Si alguno saca el código y por alguna razón no lo puede canjear Sería bueno que lo pongan en los comentarios Para que alguien más que no haya logrado sacar el código por alguna razón Pues consiga canjearlo Entonces, bueno, vamos a canjear el código Y para canjearlo nada más van a venir a esta página Vamos a poner por acá el código Esta es la página oficial de Genshin Vamos a poner el código y ya está, ¿no? Y acá le dan a canjear Yo ya no lo puedo canjear porque yo ya canjeé el de la otra página Como dije antes Pero bueno, en todo caso, ya digo El primero, el más rápido puede canjear mi código Y si no, pues cada uno tiene que sacar el suyo propio Eso sería básicamente todo Si quieren dar like, compartir, suscribirse Se agradecería muchísimo Activar la campanita Porque, bueno, sé que mucha gente llega tarde O no está suscrita Entonces, bueno, llega después Porque YouTube se lo recomienda por lo que sea Y se terminan perdiendo los códigos Entonces, bueno, recomiendo activar la campanita Para estar atentos a futuros códigos que vengan Entonces, eso sería todo Y hasta la próxima